Hola, ¿no te lo haces? ¿Dónde estás? Te estaba por ahí First and we had hecho el programa de la pública donde se va a salir de la gente y para que se hagan una experiencia de la compañera de sur weis que no van a por ahí por el público público de la Comunidad ¿No te lo haces? De ahí no la un, ¿eh?